Si tu hijo te pregunta cosas que no sabes explicar, relájate y sentalo frente a la radio. Porque llega, tenemos malas noticias kids. La manera más tonta que encontramos para que le puedas explicar lo inexplicable a tu hijo. Hoy, Marce, al que le gusta acomodarse. Había una vez un nene muy cabezón que soñaba con el poder y gritaba sin razón. Primero probó con el relato, pero como de un playmóvil tenía el carisma, del laburo lo echaron al rato. Después intentó como columnista, pero también fracasó por su cara de onanista. Hasta que un día tuvo la oportunidad, un programa medianoche con mucha austeridad. Marce llegó a ser famoso y como era muy ambicioso, le hizo muchos favores a sus amigos poderosos. Al riojano con más poder, lo ayudó con la elección, mostrándolo macanudo desde la televisión. Pero para Marce, los amigos no eran eternos y los iba cambiando según cambiaban los gobiernos. Así, sus nuevos amiguitos le ofrecieron el fútbol con prisa. Y cuando él se estaba entusiasmando, se le cagaran de risa. Pero Marce no era ningún pavote. Y como se empumaba un telo al trote, cuando parecía que solo se había quedado, con tres presidenciables se había acomodado. Moraleja. Si querés un amigo fiel, llámalo a Marce y preguntale dónde podés comprar un perro. Bueno chicos, ahora es estudiar. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!